... Pues una de las prioridades que tenemos ahora mismo en la Concejalía es mantener en buen estado de limpieza lo que son todas las zonas del litoral. Se ha realizado por parte de los técnicos una inspección visual desde Isla Plana hasta La Manga, que es todo lo que es nuestro litoral, para comprobar el estado real de los arenales. Se están empezando a hacer actuaciones ya manuales, que son las primeras que podemos acometer de limpieza y retirada de algas. Y hay otras zonas con unas peculiaridades geográficas que hacen que les afecte más cierta tipo de climatología, que hacen que requieren unas actuaciones más meditadas. Entonces estamos priorizando ese estado de limpieza y conservación de todos los arenales y del litoral para acometer sucesivamente las acciones principales. Ahora mismo se están priorizando, estamos contando con los recursos propios que tenemos dentro de la Concejalía formando los equipos para poder acometer esas actuaciones inmediatas. Luego hay otro tipo de actuaciones que requieren mayor trámite, estamos también en ello, priorizando sobre todo aquellas actuaciones de aquellas zonas en las que están más afectadas. La climatología afecta muchísimo a nuestro litoral por la forma que tiene, las características que tiene. Entonces hay ciertas zonas, sobre todo las que están sometidas a Levante, que en estos días va a verse afectado por esos vientos. Y entonces hay un seguimiento, no solo del estado de los arenales, sino también de la climatología que va a afectar para priorizar y estar preparados para acometer esa limpieza de las playas. Siempre, sobre todo en la zona del Mar Menor, de acuerdo a los consejos de los científicos que velan por la salud del Mar Menor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!